vamos a comenzar con una florecita es una margarita es una sola flor porque es un ejercicio sencillo espero que lo disfrutes mucho hicimos un óvalo en la parte de arriba y luego bajamos los pétalos hacia abajo observa cómo lo hacemos como si fueran unos rectángulos con formita de triángulo al final unos más cortos otros más largos esta es una flor pues muy tirada hacia abajo como si estuviera un poquito triste bueno así quedó no lo sé vamos a hacerla como está para que no batallemos no trates de cambiar la forma de la flor bajamos una línea hacia abajo curva para hacer el tallo y le ponemos dos hojitas en forma de óvalos con unos piquitos y resaltamos algunas orillitas para que se quede bien marcadito nuestros pétalos de nuestra margarita es una margarita de color blanco entonces bueno pues para que se vea blanca vamos a hacer un fondo un poquito oscuro para resaltar el blanco de la de la margarita el blanco de los pétalos va a ser el blanco del papel entonces por mucha atención cómo lo vamos a hacer primero pusimos amarillo en la parte del centro de nuestra florecita y le vamos a poner una sombra con un poquito de café con ocre en la parte de abajo para lograr un volumen entonces mezcla en tu paleta y aplicamos con un pincel mediano redondo la base un cafecito como te había dicho y enjuagamos el pincel lo secamos y difuminamos el color después con un pincel más grande vamos a humedecer un poco el fondo significa que lo vamos a trabajar en húmedo en esta ocasión y ponemos primero agua donde queremos que va a estar el fondo sin tocar la flor para que no se vaya el color hacia la florecita sino que se quede solamente en la parte del fondo el fondo es lo que está atrás de tu objeto principal que estás pintando que en este caso es una margarita y vamos a hacer un fondo de color azul con un poquito de verde y un azul un poquito más fuerte en la parte de la derecha práctica muchas veces si no te salió vuélvelo a hacer te recomiendo que las partes que se te hagan más difícil pongas una pausa y lo vuelvas a hacer para que te salga así como quieres no muy bien ahora vamos a aplicar el color como te había dicho va a ser un azul claro en la parte izquierda con un poquito de verde y en la parte de la derecha vamos a poner un azul oscurito si necesitas oscurecer tu azul le puedes poner un poquito de morado o le puedes poner un poquito de rojo un poquito de verde y con eso también se oscurece o hasta café pero en este caso nosotros estamos usando un azul claro con un azul muy fuerte digo un poquito más fuerte un ultramar tengo el azul ultramar para lo oscuro y un azul cobalto para el claro si quieres aclarar tu azul puedes ponerle un poquito de más agua y así se te va a hacer más claro esquivamos las hojitas para que vayan de otro color y hacemos una pincelada grande y suelta para que te quede bonito marcamos algunas partes más oscuras entre los pétalos vamos a pasar de repente un poquito de azul para separar un pétalo de otro no recuerda que los pétalos van hacia abajo como si fuera una florecita triste así la vamos a hacer no hagas todos los pétalos como si fuera un sol todos alrededor no observa como solo se ve una parte de los pétalos y eso es lo que vamos a poner sale es un poquito de verde en el fondo y lo difuminamos este es un fondo solamente alrededor de la flor no llenamos toda la hoja lo dejamos así porque muchas veces esto se ve muy bonito donde no está todo completamente pintado y dejamos unos solo pintamos alrededor y dejamos unos espacios en blanco del papel y eso también se ve muy bonito sobre todo en este tipo de ejercicios que son sencillitos este se ve muy lindo y cuando terminas pues si te gustó tanto lo puedes enmarcar regalárselo a alguien verdad o vender muchos de mis alumnos venden sus cuadros empiezan con la familia con los conocidos y después van haciendo su propia cartera de clientes entonces esto se ve muy bonito ya enmarcado en una sala en una cocina en un pasillo en una recámara hasta en unas en un estudio también se ve muy bonito en una oficina si se lo quiere regalar a tu mamá para su oficina va a quedar encantada ok en la parte de aquí estamos de arriba donde queremos que se vea el doblez de la florecita estamos poniendo un gris que es como un azulito con un poquito del mismo naranjita que ya hemos puesto en el centro de la flor y lo revolvemos y se nos hace un grisecito un este y ponemos solamente en la parte de arriba y lo difuminamos para que se vea que la flor tiene un doblez no entonces no llenes todo el pétalo porque entonces ya no es una flor blanca es una flor azul verdad vamos a dejarle la personalidad de una florecita blanca intentando rellenar todo hacerlo en medio tono y difuminando este hacia abajo pero que se queden espacios en blanco ok ponemos un poquito de sombra más oscura en la parte del centro de la flor el mismo color que ya teníamos cuando seca la acuarela se hace más clara entonces si te recomiendo que ya que la ves te habla el cuadro y dice uno me falta oscurecer otro poquito entonces le pongo un poquito más de de cafecito con naranja y en las o en los tallos le voy a poner primero un verde claro y en las hojas igual y después voy a oscurecer un poquito con un verde pues un verde hacia hacia verde seco hacia verde a su lado para hacer unas partes más oscurecer no como sombras busco es que también un poco el tallito y y y aquí estamos poniendo una sombra muy delgadita muy bonito y remarcamos un poquito ese pétalo porque se nos está como perdiendo recuerda que estamos en en instagram dale like a nuestro canal de youtube síguenos en tiktok también tenemos un facebook me encantaría ver tus cuadros terminados puedes publicarlos en facebook poner preguntas comentarios y en la brevedad te vamos a contestar la duda que tengas o los comentarios me encantaría ver lo que estás haciendo lo que estás pintando comparte también con tus familiares o amistades estas clases ponemos un poquito más oscuro en la parte derecha mira cómo estamos resaltando los pétalos con el espacio negativo el negativo es lo que tenemos atrás y le ponemos un oscuro un azul no es oscuro y se salen más brillantes más bonitos los pétalos de la margarita nos aplicamos color y difuminamos hacia afuerita para que no quede la línea dura por eso difuminamos en algunas partes quieres que quede dura dura por ejemplo alrededor del pétalo pero ya después hacia afuera de las del fondo pues quieres que se suavice la línea y le lo difuminamos con un poquito de agua que marcamos algunas sombritas de las hojas y ya terminamos esta acuarela tan sencillita ponle tu nombre con un pincel muy del ladito o con lápiz procura no hacerlo con pluma porque la pluma se borra el plumón también se borra entonces mejor con un lápiz y nadie lo borra con un borrador es el lápiz se puede quedar ahí cientos de años menos si lo proteges con un vidrio con un marquito observa como del lado derecho quedó más oscuro el azul y se hace como una sombra muy interesante muy linda pues pónsela no y difumina la porque si se ve bastante interesante esa sombrita que no quede el fondo en este caso y casi todos los casos el fondo no debe estar completamente plano sin información sino que hay unas partes donde la sombra se proyecta más fuerte ok 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 ok